Buenas noches, bienvenidos a Confilo. Como les contó Michelle, estoy de vuelta. Él hizo un excelente trabajo el lunes, somos un equipo y estaremos alternándonos en la conducción del programa. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática. Comencemos. En la guerra que se nos hace, el intento de apropiarse o de subvertir nuestros símbolos está en el centro de la estrategia. No se han detenido ni ante la medicina cubana uno de nuestros símbolos más preciados. La nueva campaña es presentarse como los defensores del personal de la salud cubana, como apunta en su página de Facebook el joven estudiante de periodismo Pedro Jorge Velázquez, los mismos medios que dicen constantemente que los médicos cubanos son esclavos. Ahora dicen apoyarlos. De lo que se trata es de otro intento de separar al pueblo y al gobierno y de ponerlo en contra de la revolución y una de sus principales conquistas. ¿Quiénes son los principales promotores? El canal de Telegram La Manigua, y ya invito a seguir el canal, denuncia que los operadores de esta campaña lo hacen desde Miami. Otro ejemplo, el pasado 11 de julio, algunos manifestantes clamaban la frase el pueblo unido jamás será vencido. Pero esta frase, ¿en qué contexto surge? onda el nor, la vida que vendrá, a topizar nuestra felicidad, que en un mordador, mil voces de compadre se alzarán, dirán, canción de libertad, con La decisión, la patria vencerá, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, como tres gigantes, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Se trata de la manipulación de una canción emblemática que el pueblo chileno cantó meses antes del golpe de estado de Pinochet. Lo hizo en defensa del gobierno socialista de Salvador Allende, cuando Henry Kissinger había indicado a la CIA quisiera chillar a la economía chilena. ¿Les parece conocido? Desde entonces ha sido un himno de resistencia de los pueblos ante el imperialismo. Han intentado secuestrarnos canciones, consignas. No olvidemos que los autores de Patria y Vida empezaron por el intento de plagiar la canción de Silvio Rodríguez, Ojalá. Como explica el artículo de Max Blumenthal, que salió publicado en Cuba Debate, se trata de una guerra cultural que no comenzó el 11 de julio. Llevan décadas intentando convertir víctimas en victimarios y terroristas en opositores. El siguiente video del escritor colombiano Hernando Calvo Espina lo esclarece. Y uno quiere un mundo mejor, uno pelea por sus derechos, uno pelea por cambiar este sistema neoliberal imperante que está dejando a tanta gente en la pobreza y muriendo de hambre. Entonces, a las personas que luchan, y sobre todo cuando salen a la calle a protestar, tienen algunos nombres, por ejemplo, como los que les voy a decir. Se les llama, los manifestantes, en muchas partes de este mundo, vándalos, escorias, desadaptados, gamberros, anarquistas, antisistema, delincuentes, extremistas, sediciosos, izquierdistas, marginales y perturbadores. En pocas palabras, enemigos de la democracia y de la libertad. Pero si el país donde se hacen las protestas es enemigo de Estados Unidos y por lógica, enemigo, así tengan relaciones diplomáticas, de sus cómplices, principalmente europeos, entonces, estas palabras que acabo de decirles, ya no se utilizan con las personas jóvenes que protestan. No. Esos pasan a ser personas que buscan la democracia, que luchan contra las dictaduras. Entonces, por eso hay que apoyarlos. Así utilizan métodos que los ubicarían muchas veces como terroristas, como vándalos, como realmente delincuentes. Sin ideales, ni símbolos, ni proyecto de nación, ¿qué es lo que quieren realmente para Cuba cuando sus jefes lleguen al poder? Cada forma de economía se traduce, y eso nos lo enseñó el viejo Carlos Marx, en una forma institucional. El capitalismo necesita un tipo de Estado. Y es un Estado, el que hemos llamado, se ha calificado el Estado liberal burgués, que es represivo por naturaleza. Porque el capitalismo es desigual por naturaleza. El capitalismo genera la concentración del poder en pocas manos. El capitalismo genera minorías oprimidas, explotadas, y en consecuencia necesita de un Estado, de unas fuerzas armadas, de una policía, que garantice que ese Estado de las cosas se mantenga. Lo decía Piedad esta mañana en el foro. En consecuencia, cuando el capitalismo tiene además el poder político, como lo tuvieron en este país, no durante 40 años, desde 1830 en adelante, con algunos paréntesis heroicos, bueno, el capitalismo genera una política de interacción con el pueblo. Y en esa política de interacción con el pueblo, la represión es, bueno, la constante, el denominador común, permanente. No son solo palabras, muchos son los verdaderos luchadores sociales asesinados en América Latina, ante la indiferencia de la OEA y de los Estados Unidos, como es el caso de Berta Cáceres. Simplemente entran muy rápido, intempestivamente, al menos dos tipos, y de manera simultánea en las dos habitaciones, a Berta la logran asesinar, y aparentemente, bueno, para ellos, aparentemente quedó muerto, y bueno, se dio cuenta que había sobrevivido a este ataque. Pero todo pasó de una manera muy rápida, muy intempestiva. Yo creo que detrás de todo esto está lo mismo que dice la familia, el Copini, y gran parte de las convenciones del pueblo de Honduras son las empresas transnacionales, en las cuales Berta y el Copini, y muchas otras organizaciones están luchando para defender su tierra y su territorio. Y más de manera más inmediata, bueno, yo ahueco de las mismas versiones y también de las mismas demandas de la familia y del Copin para que se investigue la empresa DESA, que es la que de manera inmediata, y también en los últimos meses, el Copini y Berta habían tenido enfrentamientos muy directos y también incluso amenazas. A unos los asesinan y a otros les pagan salarios en dólares y los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos les sirven de taxistas. Para llamar la atención de la comunidad internacional, hablan de torturas y desapariciones, como si se tratase de las dictaduras, como las que Estados Unidos ha patrocinado en América Latina, pero no consiguen confundir a todos. Yo llamaría a la juventud cubana a recuperar ese mensaje rebelde de Fidel. Y que no lo dijo cuando era un muchachito, lo dijo, como dice Rubén, en su madurez, porque cuando vino a la Argentina ya era... tendría la edad de mi abuelo, o sea, era un hombre grande ya de edad. Y sin embargo era un joven de espíritu, era un joven rebelde, aunque su barba estaba blanca, pero la cabeza y el corazón eran de un joven rebelde. Entonces yo, mi deseo, no voy a cerrar con una consigna porque no la tengo, voy a expresar un deseo, me encantaría ver más jóvenes, muchachos de Cuba, interviniendo en los debates, discutiendo sin miedo, oponiéndose al injerencismo, al intervencionismo, a las manipulaciones que dicen estalinismo, totalitarismo, Cuba, hay un montón de desaparecidos. No, yo como argentino, con 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, siendo amigo personal y casi me considero hermano de compañeros y compañeras de la agrupación, hijos de desaparecidos, me parece un insulto y no lo voy a tolerar que digan que en Cuba hay desaparecidos porque es una manipulación, pero de lo más me salen palabras argentinas, berreta, grasa, pero bueno, de baja calidad, manipulación pura, o sea, no pueden jugar con la palabra desaparecido, para la gente del pueblo argentino es una palabra sagrada, decir que en Cuba hay desaparecidos es una falta de respeto a todos los desaparecidos de América Latina. Veíamos a un destacado intelectual argentino, Néstor Cojan, en una mesa en homenaje a Fidel con otros destacados intelectuales cubanos. A propósito, invitamos a leer el libro Hegemonía y cultura en tiempos de contrainsurgencia soft, publicado recientemente por la editorial Ocean Sur y que pueden descargar de internet. Uno de los objetivos de este secuestro de símbolos es quebrar la unidad de los cubanos para facilitar la tarea de volvernos a dominar. Frente a eso, tenemos una guía en el pensamiento crítico y antiimperialista de Fidel. Y confirma el pueblo, pero plena y totalmente. Tendremos que seguir analizando problemas. Estoy seguro de lo que le dije a todo el mundo. No solo de que vamos a resistir, sino de que vamos a vencer. Y todavía está por probarse esos desaguntos y numenses. Porque estos tipos tienen que sacar cuenta. Y nosotros debemos demostrar que le ve con toda claridad lo que significaría una agresión a nuestro pueblo. Y creo que la unidad del pueblo juega un papel fundamental. El patriotismo juega un papel fundamental. Y nosotros no vamos a dejar que eso haya grietas ni nadie abra grietas aquí. Carentes de símbolos carecen hasta de bandera, como lo mostraron el pasado 11 de julio. Ni consignas, ni canciones, ni bandera. No dejaremos que quienes idolatran al norte se apropien de nuestros símbolos. Nos vemos el viernes para seguir por la arista filosa de los acontecimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!